¿Qué es la responsabilidad social? Y quiero que piensen en eso, que están colaborando con organizaciones que trabajan por la gente y que colaboran con el Estado. Bueno, a mí me gusta participar de todo lo que sea trabajo social, como artista, como pintor, digamos, lo único que puedo hacer muchas veces es pintar y que esa pintura sea subastada. Me parece que está bueno cuando hay una parte, que es la que completa la obra, que es la que pone la parte económica y decide colaborar, digamos, y termina de completarse la obra. O si no, sería simplemente un mural que hicimos entre muchas personas. Pero cuando hay una empresa que hace responsabilidad social y colabora, me parece que termina de completar la obra y me parece que ahí es donde me siento más contento de haberlo pintado. El hecho de participar de este tercer congreso, digamos, para mí es importante porque empiezo a tener más conciencia de lo que es la responsabilidad social. Que muchas veces uno piensa que lo sabe y no sabe cómo involucrarse o no tiene mucha claridad de qué se trata. Entonces el hecho de por lo menos hacerme presente y de pintar y de participar desde mi lugar como artista ya hace que tenga compromiso. Les mando un saludo a todos los que están presentes y pedirles que piensen eso, que no están comprando un cuadro, sino que están ayudando a otras organizaciones que trabajan a la par del Estado.